... ... ... Amén. 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 Ahora, sumas por vosotros, de manera URL, pero, entonces, conoceré a Dios como de como sea. ¡Aleluya! 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 Presentamos a ustedes. Lectura del Santo Evangelio que se dice a la ley. En aquel día en un mundo con otra vez, el Señor que tiene con todo Jesús con el poder del poder. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más adelante de mí? Jesús es el Señor. Amarás al Señor a Dios con todo el corazón, contra la cual, con toda la mente. Este es el más grande del Señor que nos da a Dios. El segundo es el más grande del Señor. Amarás a tu propio hermano y el mismo. En este torno a Dios nos oculta toda la ley y las propiedades. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! 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 Noveya! ¡Aleluya! ¡As corón de mil pokusedство! ¡Sxxx! ¡Aleluya!